Yo en ese momento no estaba, estaba organizándose un campeonato acá de fútbol de los chicos en el barrio. Y bueno, Juan Pablo estaba ansioso, había estado en la casa de mi hermana y se fue a pedir una vuelta a ver si se estaba armando el equipo. En eso que va caminando, estaba el chico repartidor de agua, pasa el chico y ahí nomás, atrás del chico sale el perro y estaba mi nene pasando también. Lo muerde y el perro se mete adentro y eso fue todo. Y bueno, empezamos ahí que los vecinos llamaron la ambulancia, vino la policía, bueno me avisaron a mí, yo vine ahí, llegué a la ambulancia, me metí con él y fuimos a la guardia. Y bueno, respetando las horas de ayuno por el tema de la cirugía, lo operaron tipo 10 de la noche, 11, salió del quirófano. En realidad fue sutura, primero pensamos que la iban a aproximar, bueno al hacerle la lavada de la herida se dieron cuenta que posiblemente con la sutura ya estaba. Y bueno, estuvimos hasta hoy a las 2 y media de la tarde. Aquela igual muchos puntos, ¿no? La herida grande. 16, 16 puntos, sí, fueron un montón, se veía el hueso. A mí me impresionó y mirá que yo estoy en salud y capaz que porque era mi hijo, puede ser por eso. El perro no es un perro que estaba en la calle nunca, la primera vez. No, nunca lo vi suelto. El perro, bueno, vos verás. Sí, es más, el perro que menos ladraba, no sé cómo ladra, no era de andar suelto. Bueno, mi vecino siempre lo tuvo en su terreno, pero obviamente cerrado, se le escapó. Fue un accidente, fue un accidente. Bueno, ¿cómo está Juan Pablo ahora, más allá que está de alta, cómo está de ánimo, bueno, cómo sigue todo? Y bueno, de ánimo estuvo, él tiene un carácter medio fuerte, estuvo medio sargentón, pero bueno, se lo dejamos pasar porque está así, adolorido, pero está bien. Tiene para, bueno, tiene una semana de medicación y después los puntos, veremos porque ahora tenemos que ir al viernes a ver cómo vamos con eso. Está bien, bueno, el perro me decían que no está allá acá en el barrio. No, el domingo se lo llevaron, tiene para estar 10 días en los caniles de bromatología, que enseguida, ni bien nosotros nos fuimos a la ambulancia, vino a bromatología. Bueno, tomaron datos y después hablaron con el dueño del perro, que bueno, el domingo lo encontraron y nada, no tenía vacunas. En eso siempre hubo sinceridad, el perro no tenía vacunas, no tenía ningún tipo de papel. En eso siempre. Fue una exposición tuya siempre. Sí, sí, él fue todos los días, lo fue a visitar a Juan, bueno, es vecino. El que vive en este barrio sabe que arrancamos todos de cero y nada, siempre, somos vecinos. Arrancamos todos acá, acá, hace cinco años. ¿Y fue un accidente? Fue un accidente, porque él ni siquiera, por decir que ni presume su perro, ni lo entrena para que muerda. Era un perro como cualquiera, podía haber tenido un caniche, hubiera pasado algo así. En realidad fue, lo juzgan porque es pidul y bueno, lastimó mucho, pero en realidad fue un accidente. Está muy bien. Sí, gracias por el testimonio, bueno, ojalá que se recupere pronto el nene. Ay, sí, vaya a la escuela, por favor, porque son muchos días. Bueno, lo bueno es que ahora hay varios feriados y no pasa nada.